Acá estamos yendo camino a la antigua guinda, que hace 40 años, ahí está su casa de la mamá María, ahí está su casita, y acá está todo el camino que veníamos de pequeños, ese camino, acá estamos yendo camino a la guinda. Yendo acá, ustedes ven, acá estamos llegando, acá está la casita, esta es la casa que ustedes ven, acá está la guinda que ya no lo sacaron. Está la ruta que vivimos, es la casa de la abuela, claro, ese camino, ahí está la laguna que un tiempo fue, ahí está. Vamos acá, está el camino, así es, igualito así, no pasa el tiempo. Ahí está, todo el camino. Bien, es un trekking bien claro. Bien, es un trekking bien claro. Veis, bueno, es un trekking bien claro. Y ahí está, y ahí está todo junto. Está el camino. No, tenemos que hacer la abuelita, ahorita. Ahí está. Hoy en día, ahí estamos. ¿Cuántos han sido obtenidos? Sí.